Aquí en el municipio de Finlandia haciendo un trabajo de poder socializar y poder generar toda una sinergia y articulación con los sectores agropecuarios aquí en el municipio de Finlandia. En compañía del Instituto Colombiano Agropecuario, pues vinimos a hacer una intervención con respecto a cómo desde la autoridad ambiental se viene abordando la problemática de la mortandad de abejas. Entonces, pues se dejó claro, se definió cuáles son los roles y competencias de nosotros como CERECU en marco de esto. Afortunadamente en el municipio de Finlandia al día de hoy no hemos tenido esta problemática de mortandad de abejas, pero sí quisimos, aprovechando un espacio de reunión de productores agropecuarios del municipio de Finlandia, poderles contar un poco sobre las actuaciones que la autoridad ambiental viene desarrollando sobre este tema. Y sobre todo, aprovechar este espacio para decirles que más que cualquier tipo de afectación ambiental, no queremos ser ni continuar siendo reactivos, sino que ser proactivos y prevenir esta problemática de mortandad de abejas. Les hicimos el llamado que debemos hacer un trabajo de comunicación entre el productor agropecuario y el apicultor, con el fin de que se comuniquen y de que en el momento en que el apicultor esté desarrollando esta actividad, pues entre en contacto con sus vecinos para que les informen que tienen esta actividad productiva. Y así el agricultor, cuando en el momento en que tenga que hacer sus aplicaciones de agroquímicos, pues le informe ya al apicultor y el apicultor pueda tomar las medidas de protección y prevención de mortandad de las abejas. La CRQ continúa haciendo presencia en todos y cada uno de los 12 municipios de la jurisdicción, el día de hoy tratando un tema tan importante y que se está volviendo tan recurrente como es la mortandad de abejas. La CRQ siempre estará más cerca del ciudadano. La CRQ 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 La CRQ